¿Qué es el desarrollo sustentable? Les voy a platicar un poquito de la importancia que tienen ahora estos conceptos del desarrollo sustentable, que en el mundo los escuchamos mucho y que bueno, podemos pensar desde nuestra área o desde nuestra casa, aprovechar el tiempo con nuestros niños, autoproducir nuestros propios alimentos desde casa. Podemos evaluar o valorar qué espacios tenemos en casa y a partir de allí hacer algo de planta de alimentos. Generalmente si no cuentan con un espacio verde como un jardín o un área verde, pues lo podemos hacer en recipientes. Una vez que crezcan, nada más se trasplantan, aunque no tengan área verde, podemos utilizar cajas de plástico, de madera y se pueden trasplantar estos alimentos para seguirlos produciendo y en algún tiempo, bueno, incluso consumirlos. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, por cada semilla, digamos, se tienen que utilizar dos partes de tierra. En este caso, en este recipiente vamos a poner un poco de tierra. Digo, las semillas son muy pequeñas, pero a fin de cuentas necesitan una profundidad para crecer. Entonces vamos a utilizar, vamos a poner las semillitas del chile. Podemos poner así algunas. Enseguida le volvemos a poner tierra encima. Lo hacemos así con el agua, las hidratamos y, bueno, las ponemos en un espacio en donde puedan recibir oxígeno, aire, sombra y si acaso un poco de luz, pero no el sol directo. Enseñar a nuestros niños de tener nuestros propios alimentos y trabajar con ellos en casa.